La Semana Mayor trae consigo una afluencia de personas que aprovechan esta Semana Santa para además de reflexionar, visitar a sus familias, descansar o simplemente salir a cambiar de clima. A ese movimiento de personas y por esta fecha santa se le conoce como turismo religioso debido al movimiento económico que origina la visita de foráneos y este es el caso de Chinacota. Aproximadamente a unos 45 minutos de Cúcuta que gracias a su altura promedio de 1200 metros sobre el nivel del mar ofrece un excelente clima templado que está entre los 12 y 20 grados centígrados y este acoge a cerca de 14.000 habitantes. Por esa fecha religiosa suele ser muy visitado por los jucuteños por la ventaja que a pocos minutos podemos gozar de un buen clima y aire puro en las más de 700 cómodas cabañas construidas allí. El turismo religioso representa un momento ideal para sus habitantes para dar a conocer los productos propios como son las artesanías muy populares del municipio, la gastronomía y sobre todo los religiosos que por estas fechas representan un gran ingreso. Pues aquí vendemos toda clase de rosarios en diferentes materiales tenemos de Nacerina, de Nacerina con Murano con el Cristo de San Benito que es el de la protección tenemos los denarios de las tres gracias sanación, protección ahorita lo que se rezan son los creos los 33 creos que hoy si son para la semana santa vendiendo espiguitas, capulados pues carboncito para la buena suerte, para sacar las malas energías de la casa tradición de viernes todo el año este es mi trabajo y mi trabajo es de pueblo en pueblo con este trabajo conozco casi toda Colombia gracias a Dios yo de Bogotá yo hasta ahora soy nubea, hoy hasta ahora he hecho como 30 mil pesitos en toda la mañana de unos 100 mil pesitos que le queden a unos libres, pueden servir como la situación está muy arrecha, entonces yo voy a vender algunas espiguitas para buscarme a ver para el sustento de la casa y para llevarme a casa pues en este momento se están retomando muchas cosas José Luis Ayllón pues ha tratado ahorita casualmente por lo de Semana Santa él nos estuvo tratando de organizar y reintegrar para ver si esto vuelve otra vez a tener el auge que tenían hace como 10 años había dos asociaciones y siempre era muy bonita la exposición porque eran bastante los expositores pero en este momento como usted ve pues somos poquitos los que estamos asistiendo está la guadua, está la carpintería, hay talla en madera, hay los dulces, hay postres, está la bisutería, hay pintores, hay el country pero entonces vamos a tratar de hacerlo cada 15 días esperando que el señor alcalde nos dé permiso de trabajar en el parque porque pues acá cuando no es temporada sí es difícil que exponer acá porque pues todo el mundo llega hasta el parque la parroquia San Juan Bautista se viste de gala para recibir a sus miles de fieles durante toda la Semana Santa ofreciendo las acostumbradas misas y rituales característicos de la Semana Mayor brindando un espacio único para el reavivamiento de la esperanza, la fe y los buenos sentimientos de los que allí asisten y la homilía está a cargo de su párroco el señor Carlos Saúl Jaimes primero que todo procuramos que hayan sacerdotes suficientes para confesar entonces nosotros nos ponemos de acuerdo los sacerdotes primero que todo para la organización de las celebraciones y luego convocamos también a los laicos para que ayuden ellos ya por tradición organizan los pasos, visten las imágenes, arreglan las imágenes ya por tradición no hay que recordarles, ellos arreglan el monumento que está muy precioso entonces es solamente hacer una o dos reuniones y esto camina solito ya incluso se organizan siete monumentos para que en cada monumento puedan orar sin tantas como se dice apretujones y encontrar un espacio para que en estos días santos haya espiritualidad el Papa Francisco ha llegado en una hora muy especial de la iglesia lo recibimos con alegría, con gozo, con esperanza sé que él va a llevar a todos los continentes una palabra, la palabra de Dios, la palabra del Evangelio y nos va a enseñar que somos hermanos y que debemos fortalecernos en Dios, fortalecernos en Cristo, en el servicio entre religión, comercio, turismo, gastronomía y mucho paisaje verde se desarrolla la Semana Santa en Chinácota, un excelente municipio para la visita de los cucutenos Música 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 Música